Venimos frente al altar A Jesucristo venimos a agradar Venimos al Padre Celestial Con nuestra boda lo vamos a honrar Los dos venimos muy felices Este día es un día especial Con la bendición de Dios Somos felices en boda hoy Con la bendición de Dios Somos felices en boda hoy Luis Salón Fernández Torres te canta Dios poderoso ¡Aleluya! Venimos frente al altar A Jesucristo venimos a agradar Venimos al Padre Celestial Con nuestra boda lo vamos a honrar Con nuestra boda lo vamos a honrar Los dos venimos muy felices Este día es un día especial Con la bendición de Dios Somos felices en boda hoy Con la bendición de Dios Somos felices en boda hoy Con nuestra boda hoy Con nuestra boda hoy Sonos felices en boda hoy Gracias por ver el video.